Hola a todos, bienvenidos y un saludo desde la oscuridad y la locura. Vamos a continuar con la partida, ya estamos en la recta final, ya queda poquito. Vamos a acabar primero con la dama de los espejos. Espero que os guste. Veamos si tu kufu es tan bueno como el mío. Tío, no, no mola. No mola. Y no dais nada. No. 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 ¿Qué pasa? 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 Vale, todo esto despejado. Otro muerto. A ver, me he gastado un montón de pasta en munición. A ver, me he gastado un montón de munición. A ver, me he gastado un montón de munición. No, 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 no. No, 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 no. Me he gastado un montón de munición. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Qué demonios que estoy aquí! ¡Venga, colegas! ¡Suscríbete! 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 ¡No lo he muerto! ¡No puedo cocer la ballesta! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! He hecho el tonto, comprando munición Pero bueno Y no la gasto, la estoy reservando para el final Que me va a dar muchísima rabia Muchísima, muchísima No, 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 no Bajada Le frotamos la barriga al Buda para que nos dé suerte Otra bajada I41 Con que te encuentras I41 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Me gusta ese suelo Me lo pillo No me gusta Prácticamente no me hacen nada ¿Con qué me estás disparando cabrón si no llevas nada en las manos? No me gusta No me gusta ¡Cómo lo sabía! ¡Cómo lo sabía! Los de la cátedra son los que me dan. No me dan nada. 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 No tenía que haber comprado munición. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esta sala como que está muy vacía, ¿no? ¡Gracias! Vale, ya sé como es Ya sé como es Pero voy a matar unos pocos más Ahora Bueno, yo creo que por hoy Hemos jugado bastante Espero que os haya gustado Estamos Puro Hidromalkavian, estoy que no digo de nada Estoy concentradísimo en el combate Disculpadme A ver si me suelto un poco más el próximo día Y bueno, pues nada, lo de siempre Espero que os haya gustado Si es así, por favor, darle un like Si no os ha gustado, le podéis darle un like Muchísimas gracias A los que seguís viendo la serie A los que sois fieles a la serie En especial se las voy a dar A Derek Que aún así me va haciendo comentarios El problema está Que lo llevo grabado De antes Ya hace mucho Que grabé esto Y... Pero ahora sí, tío Muchísimas gracias por los comentarios Algunas cosas se me han pasado ya Y otras sí Ya las había hecho Y nada, pues si no estáis suscritos Suscribiros Esto no es lo que hacemos normalmente Normalmente aquí lo que jugamos son partidas de rol Generalmente en directo Espero veros ahí En los directos de las partidas Contando historias Viviendo aventuras Viviendo aventuras Y... Nada Vamos camino A nuestro destino ¿Dónde está el pequeño Santamontes? Hasta luego Adiós He dicho que adiós Hasta luego Adiós 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 Gracias.